Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia ahora relacionada con Transformers y bueno, ahora les voy a hablar de la figura de Transformers basada en el Ecto-1 que es precisamente el automóvil de los cazafantasmas y bueno, estas son las primeras imágenes de precisamente de Ecto-Tron y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, aquí podemos ver a Ecto-Tron en su modo vehículo, precisamente el Ecto-1 bueno, aquí podemos verlo en modo robot bueno, esta es una imagen de caricatura ahí podemos verlo junto a los cazafantasmas y bueno, ahí están luchando contra el fantasma de Starscream además de tener al fantasma verde bueno, aquí está dentro de su empaque, de su caja bueno, aquí está en modo robot bueno, aquí podemos ver sus imágenes oficiales junto a ahí su modo robot su modo vehículo, el Ecto-1 y el fantasma verde que incluye bueno, aquí podemos verlo en una feria aquí podemos verlo en una feria de juguetes bueno, aquí podemos verlo en modo robot junto al fantasma verde no sé en qué feria será seguramente la Toy Fair no estoy seguro bueno, aquí podemos ver al fantasma verde aquí está su modo robot y esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, camifuera, chao